Bienvenidos, acabamos de terminar de grabar la primera entrevista para el Gabo Ramos Show Estamos, mira, en un lindo estudio, en caja de ruido ¿Caja de ruido ese quién? Ahí está nuestro máster en el audio Armando Ahí estamos escuchando un poquito del audio del nuevo show Se llama el Gabo Ramos Show Que es este jueves a las 4 de la tarde, Ecuador 8 de la noche Colombia, 8 de la noche México 10 de la noche Argentina Conéctense a coca-cola.fm Y acá está en la casa Johnny Williams, como siempre Siempre, aquí, saludos Apoyando, apoyando con todo Y bueno, hicimos una conexión con Jiggy Drama Así que los invito a escuchar un poquito de lo que va a pasar este jueves Que supuestamente es en vivo, pero ustedes no digan nada Tenemos 11 minutitos No, wow Pero tenemos la presentación del tema Claro Y ahí escuchamos a Adamo En Twitter son Adamo o Van con esta canción que es Venus Con la Tierra, más o menos así estoy entrado Van con esta canción que es Venus, excelente A ver, suéltalo ahí Se veían que los planetas se están alineando Y hace unos días Venus empezó a alinearse con la Tierra Más o menos así estoy entrado, sí, con la Tierra ¡Felicidades! ¿Qué es eso de felicidades? Unos minutos estuvo alineándose con la Tierra y ahí estuvo Venus ¡Qué buena onda! Bueno, ahora sí, vamos a presentar a un anfitrión también de esta noche O mejor dicho, padrino, un padrino de lujo El padrino de lujo llega desde Colombia Y está aquí en el Gabo Ramos Show Quiero presentar Por ahí dicen, por ahí dicen que Él se llama Heltan Lever Criado Nació en 1983 Eso dice la web Vamos a comprobarlo totalmente en vivo Llega al Gabo Ramos Show ¡Jiggy Drama! ¡Un aplauso, por favor! Desde ahí, desde que te empiezo a hablar, 11 minutos Muchas tangas, muchas tangas, Jiggy ¡Cacha las tangas, ahí están! ¡Muy bien, eh! Las tangas Con los calzoncitos que te avientaron las chicas acá en el estudio ¿Cómo andas mi Jiggy Drama, hermano? Bien, brother, envejeciendo Bueno, sí, 2 de junio de 1983 Muy bien 29 años, estoy cucha, te estoy alcanzando, viste ¡Ay, güey! La verdad, feliz cumpleaños Algo sí va a pasar